PASTEO Muy buenas tardes, bienvenidos a Cocinando con Don Devis Una tarde más junto a ustedes para pasarla bien Para divertirnos, aprender a cocinar Y conocer muchas cosas nuevas Que de eso se trata el programa de Cocinando con Don Devis Además de hacerlo pasar una hora de risa y sonrisa Que de eso se trata también Para que ustedes se distiendan en su casa Lo pase bien, se alegre Y viva la vida un poquito mejor que eso ¡Se trata esta vida complicada! ¿Se enojó la señora porque la regañé? ¿Sí? ¿Será porque el tema es que yo como nunca digo nada? Siempre soy jajaja El día que digo algo Sí, eso pasa Sí, pero ¿cómo no, Oscar? ¿Cómo anda? Muy bien ¿Anda bien, señor lector? ¿Cómo le quedó el pavo? ¿Cómo le quedó todo? ¿Todo bien? Excelente ¿Lo hizo así? ¿Hizo pavo? Sí, claro ¿Hizo pavo? Sí, yo tengo las fotos ahí ¿Eh? Le saqué fotos y todo ¿Sí? ¿Las tiene para ponerlas después? A ver si las pongo Sí Póngame después una fotito A ver cómo le quedó el pavo Si le quedó bien o no le quedó bien Ok Porque me gustaría ver a ver qué fue, qué hizo A ver si es bien aprendido usted No, sí he aprendido Porque no es mal enseñado Porque yo lo trato de enseñar O sea, no es mal enseñado ¿Eh? O sea, mal aprendido Diferente Creo que me parece que lo de usted viene por ahí Oye, usted es un maestro Yo aprendí de usted Yo intento siempre hacer las cosas lo mejor posible Pero a veces los alumnos se ponen un poquito perros Entonces hay que llamarles la atención ¿Cómo anda Lázaro? ¿Anda bien? Lo vi hoy ahí cuando llegué Estaba ocupado Disculpe que no le pude dar la atención que usted merece Señor papá Pero bueno, ya usted sabe que siempre estoy con usted Fernandito Sí, Fernandito ¿Qué dice Fernandito? ¿Cómo está? Bien Bien Está regañón hoy no Hoy está bien Pasó bien el fin de semana Tranquilo, la familia Todo bien Bueno, me alegro Tengo que hablar con usted después ¿Viste mi pavo relleno? ¿Eh? ¿El tuyo? Sí, lo viste ¿Lo vas a poner? ¿El tuyo no lo vi, no? ¿El Manolo? Como que no, si te lo mandé por Facebook ¿Me mandaste la foto del pavo? Sí Ah, no la vi Ah, vamos a abrir Facebook ahora para ver el de Manolo No se puede abrir todavía No Ah, me mandó la foto ¿Cuál es el suyo, Manolo? ¿Cuál es el que está con el nylon? ¿Ese es? El que está cantando Ah, el que está cantando Ah, el que está cantando Voy a hacer otro esta semana Porque quedó tan bueno el que hicimos el otro día Parecía puerco Qué rico que quedó La verdad que quedó buenísimo Entonces, si aparece ese que le choleamos a Patrick Ahí para hacer Voy a hacerles Les voy a hacer otro pavito relleno deshuesado Porque tuvo mucho éxito Eso de sacarle la caparazón interna O sea, la parte de los huesos La parte del esternón Y todo el carapacho, como le dicen acá Eso es lo que gustó mucho A la gente le pareció bien El tema ese de sacarle Y queda rico Ahí es cuando queda rico Después otro me dijo Fui a un lugar ahí Dice Estaba seco el pavo Como horrible Sí, pero es que lo que pasa es que Es lo que yo les digo Es difícil El pavo no es fácil de cocinar Hay que tener mucho cuidado Bueno, arrancamos El mes de diciembre Empezamos el último mes del año Tenemos unos días para entretenernos Para pasarla bien Y disfrutar de este último mes Del año 2014 Y para eso a mí se me ocurrió Que hay tanta gente Por mirando el programa De Cocinando con Don Davis Hablando de este país Que es un país que recibe Inmigración de tantas partes del mundo Vamos a hacer un recorrido Por América Vamos a hacer un recorrido por América Como no tengo billete para recorrer Digamos, me quiero ir a Brasil No puedo Entonces voy a hacer un recorrido Digamos virtual En el cual yo voy a cocinar De cada país algo En este caso Hoy voy a empezar Por donde estamos Por los Estados Unidos Entonces voy a hacer hamburguesas Que son las preferidas de ustedes Así que estamos ahí viendo El mapa de Estados Unidos Y bueno Para eso Qué mejor que hacer de aquí Las hamburguesas Porque hay muchos platos Pero la hamburguesa Es un plato popular Que le gusta a todo el mundo Y en este caso Muchachos Hoy se van a comer Unas hamburguesitas De carne molida Así que Si el señor director Y el señor pibe Me dan Me ponen la recetita Ahí tenemos la recetita Del día de hoy De hamburguesitas Y las voy a ¿Saben qué? Hacer en la paellera Le voy a hacer la paellera La paellera Para todo el mundo Estamos vendiendo paellera Para todo el mundo Así que señor director Si usted me hace el favor Léame la receta Dime Davis ¿Me lees la receta? Ok Vamos a hacer hoy hamburguesas Carne molida Cebolla Ajo Salsa inglesa Chile Mostaza Sal y pimienta Queso chidar Lechuga Tomate Pepino Sal y pimienta Papas para freír Y pan para hamburguesas Me gusta porque Le gusta bastante La sal y pimienta Le pone A mi se me gusta No no porque como dice Sal y pimienta arriba Y después sal y pimienta Bastante sal y pimienta Bueno vamos a empezar Vamos a empezar Simplemente Si usted quiere poner La cebolla cruda Dentro de la carne molida No hay ningún problema Pero sabe que Yo la voy a poner Cocida Voy a cocinar Voy a cocinar La carne La cebolla Para que después Cuando se haga Quede bien suavecita Porque si no La cebolla Cuando usted cocina A veces tiende a quedar Un poquito cruda Un poquito dura Entonces no queremos Que suceda eso Para eso Lo que voy a hacer Es cocinar un poquito La cebolla Previamente Antes de agregarse A la carne molida Hay mil maneras De hacer hamburguesas Hay mil maneras Vamos a hacer una sencilla Para que todos ustedes Hagan en la casa Bien fácil De preparar Así que es La carne molida Compre una carne buena Que no tenga Demasiada grasa Allí en el supermercado Vio que le dicen La cantidad de grasa Que tiene No le ponga Una carne molida Que tenga Demasiada grasa Póngale un porcentaje Suave Para que no le moleste Así que le vamos a poner Un poquito de picante Vamos a ponerle Un poquito de picante Un pichín de picante Un chincito Mira Ya Ya no Ya Porque si no Después no se las come Vamos a ponerle pimienta La pimientita Pimientiña Y le vamos a agregar Un poco de sal Vamos a agregarle Un poco de sal Un poquito de sal Ahí va Perfecto Un poquito de sal A gusto Acuérdese que si está Con presión No le ponga demasiado Y entonces ya tengo La cebollita Que ya está previamente Cocida Vamos a agregar La cebollita Aquí dentro Vamos a agregar La cebollita Y ahí vamos a mezclar Todos esos ingredientes Para hacer Estas hamburguesitas Estilo americano Estados Unidos 316 millones De habitantes Me quedé sorprendido Yo estaba leyendo 316 millones De habitantes Creo que es el cuarto El quinto país En población del mundo Entonces Vamos a aprender Un poquito de esto De cada país Vamos a hablar Todos los días Yo le voy a leer Algunas cosas Para que ustedes Vayan aprendiendo Y si no saben Todos vamos a irnos Informando Vamos a empezar Por Estados Unidos Y mañana Y mañana Voy a ver Es como Me gustaría ¿Saben qué? Como que si me subiera Una moto A mí me encantan Las motos De pequeñitos Yo manejaba moto Entonces subirme Una Harley Davidson De esa Esa es una cosa Que sería linda Te subes la Harley Davidson Y tú flaco ¿A quién pondrías atrás? A tu mujer ¿No? A la flaca no A la flaca no ¿A quién pondría? Bueno Yo capaz que Si sé a quién pondría Tu mamá ¿Eh? Tu hermana Venga mudita Venga aquí ¿Cómo anda? Nate ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien Estuvo trabajando Tiene cara de trabajadora hoy ¿Sí? Tuvo mucho trabajo Mucha fiesta Mucha fiesta Está bien Bueno Nate está trabajando Allí está haciendo de todo ¿Y cómo va con el Obama Girl? Si es por mí Está perdido Conmigo perdido Pobre Nate Bueno Para la próxima Para la próxima Para la próxima Bueno miren Vamos a hacer Vamos a hacer Para acompañar Estas hamburguesas Lo que vamos a hacer Es unas papas Fritas Naturales Así que le voy a poner aquí Su tablita Para que trabaje Le voy a poner Las papitas naturales Y vamos a hacer también Boniatos Entonces miren Tengo acá Traje el boniato Que a ustedes les gusta Muchachos Para freír El boniato blanco El boniato ¿Y no? Porque me acordé El otro día Que les estaba diciendo Que me gustaba Bueno Vamos a hacer Todo ¿Te animas a cortarlo? Córtalos como para hacer papas fritas Sírvete Cuchillito Córtalos Que no esté muy grueso Para hacer papas fritas Y este como Córtalo Córtalo un poquito De otra manera Como en gajitos Este en gajitos Y este así a lo largo Para el otro lado Ahí va Ahí Entonces vamos a hacer papitas fritas En bastones Y vamos a hacer Los boniatos En gajitos ¿Te acuerdas como es? ¿Eh? ¿Sí? Ahí está Bien Bien suave No te me vas a lastimar No te me vas a cortar Este te quieres Este corta Mira que ese corta Está peligroso Ese está peligroso Bueno vamos a hacer Voy a encender Para hacer las hamburguesas Voy a encender La paellera Para que vean Este producto Que está vendiendo Don Davis Y que es tan versátil Que se puede hacer Hasta hamburguesas Tenemos la paellera De Don Davis Que la encuentra En el 786-900-0188 La paellera española Que vamos a hacer hoy Hamburguesas americanas ¿Eh? Paellera española Para hamburguesas americanas Se hace perfecto ¿Eh? ¿Cómo la ve? ¿Eh? Para ¿Eh? 786-900-0188 El teléfono Para que usted llame Y adquiera su paellera Cantidad de gente Ya ha comprado La paellera Con el quemador A solo 154.99 ¿Eh? Compre el producto este Para fin de año Para hacer cositas Cositas ricas Como paella Como arroz campesino Como hamburguesas Por ejemplo He hecho arroz chino Eh Le he metido de todo A la paella Cantidad de cosas La paellera está Buenísima 154.99 786-900-0188 El teléfono Para que usted llame ¿Va a comprar? ¿Me va a comprar una paellera? ¿Sí? ¿Va a comprar? ¿Le va a pedir a Frank Que le preste el dinero? ¿O se lo va a regalar? Seguimos acá en Cocinando Condon Davis ¿Y usted, Gloria? ¿Cómo pasó el pavo? ¿Bien? La vi bailando ahí ¿Eh? ¿Tenemos fotos? ¿Las fotos para poner o no? ¿Tenemos la fotito? ¿Hay fotito o no hay fotito? Ponga, 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 ponga Anímese ¿Tenemos fotito, señor director? ¿Están las fotitos listas? ¿Qué vamos a regalar en el día de hoy, señora productora? ¿Vamos a regalar algo o no regalamos nada? Sí, regalé Vamos a regalar una cafetera ¿Tenemos una cafetera para regalar? Entonces vamos a recibir llamadas ¿Ya estamos para recibir llamadas? A ver si me puede poner el teléfono Para que la gente pueda llamar Y pueda participar en el concurso del día de hoy Bueno, que tenemos una cafetera Allí Ramón Pego me escribió Que quiere que lo ponga Así sí, ese mismo Bien Pero vas a poner primero las papas Y después vamos a poner los boñatos Primero vamos a hacer las papas Para que no se nos mezcle tanto Sí Ponen las papitas Ponen las papitas Ponen otras papitas Bueno, vamos a hacer acá Tengo Miren, las hice así Para, vamos a hacer las granditas Dice Fernandito que haga unas cuantas Porque así no se las comen Así las pueden compartir Pero bueno, tengo tres Tengo seis Tres, seis, nueve Voy a hacer una Debo hacer una más De cada una le voy a robar un poquito Así hago nueve Así hago nueve hamburguesitas Ahí está Puede saber que también Tener un molde Los moldes son muy buenos para esto Puede con un molde Le va a quedar perfecta también Si quiere Puede comprar un molde O puede hacer un molde con una tapa Se hace con una tapa Se hacen los moldes perfectamente también Bueno, miren Vamos a poner la panceta Vamos a poner la panceta Vamos a poner la pancetita Para que se vaya cocinando Aquí en la padellera Mira, pancetita Ahí está Miren, miren cómo suena A ver si la escucha Le voy a guardar una, Fernando Le voy a poner tu nombre ¿Ok? Porque yo sé que te dejan sin comer estos locos Son terribles, muchachos Son terribles Y qué gustito rico tiene la panceta Una, dos, tres, cuatro, uno, siete, ocho Qué gustito rico tiene la panceta Entonces Aquí el señor director me quiere hablar Pero se me salió, Oscar Deme un minuto Que se me salió el Dígame que lo escucho ahora Ahora sí lo estoy escuchando Hay una llamada Ok, aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, mi amor? Hola Buena, ¿cómo está usted? Muy bien ¿Quién me habla ahí? Ay, por fin, Dolcey Oiga, usted no sabe Desde que usted empezó el programa Yo estoy llamando Y no me había podido nunca Comunicar con usted Y todos los días Yo veo su programa Ah, qué bueno, mi amor ¿Cómo se llama usted? Timotea Díaz Un gusto Encantado ¿De dónde me habla? De aquí, de Jallalía De Jallalía Mire, es cubana, ¿verdad? Sí, cubana Bueno, qué bueno, mi amor Un gusto conocerla Y bueno, que esté ahí conmigo ¿Está conmigo desde que empezamos la programación? Hace como... No, no Desde que usted empezó el programa Yo los juego Ah, qué bueno, mi amor Qué bueno ¿Qué te gustaría que cocinara? ¿Cuál es tu plato preferido? No, a mí todo lo que usted hace me gusta Ah, le gusta de todo Ok, está bien Todo Ah, porque yo tengo que tener... Y he hecho platos que usted ha hecho ahí Me está enseñando a cocinar Ah, mi amor, qué bueno A mí me gusta mucho la cocina Ah, bueno, está bien Bueno, yo aprendo de ustedes también Miren que yo aprendo mucho de las cosas que ustedes hacen Y que me van guiando Porque la cocina es tan variada, ¿viste? Que cada uno tiene una idea diferente Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelita cuando cocinaba Y ella agarraba y metía todo para ahí para adentro Y ya Y ese era su plato Y siempre le quedaba rico Siempre le quedaba rico La gente grande va aprendiendo Porque con el tiempo uno aprende por práctica Y entonces después ya sabe los alimentos, cómo son Cómo rinden Entonces es bueno aprender de la gente grande también Mi amor, te mando un beso ¿Necesitas algo más? Oiga, me puedo anotar a mi... Me anota y puedo anotar a mi... Sí, quédate en la línea Que Olguita te anota a tu esposo, ¿está? Ah, sí Quédate en la línea, no cortes Que ella te va a anotar a tu esposo ¿Cómo se llama tu esposo? Me cortó, se me fue Cuando le iba a preguntar si el esposo, ¿eh? Le iba a preguntar a ver si el esposo era el que mandaba en la casa Así como manda Fernandito ¿Eh? Fernandito, ¿usted manda en su casa o lo mandan? ¿Los mandan? ¿Los mandan? Dicen que no tiene ni casa, Fernando Usted tampoco, Juancito, tiene, ¿no? Ah, qué co... Miren, miren, miren qué bueno Miren qué bueno que está haciendo esas hamburguesitas Vamos a poner otra Vamos a ponerlas todas Se las van a comer igual, ¿eh? Se las van a comer Vamos a meterlas todas ya Ahí tenemos Para que ustedes vean cómo se hace Vamos a poner la otra Ahí va Y después yo ya voy a ir preparando el resto Miren las papitas como... Miren, Eiti, cómo aprendió a hacer papita frita Oiga, mire qué bien Su esposo debe estar... Su esposo debe estar feliz, ¿eh? ¿Cuándo se va a casar? ¿Se va a casar o no? Está casi ya ahí, ¿verdad? Francito, tranquilo Que ya viene el casamiento Él está tranquilo, Eiti O... Por eso está tranquilo ¿Quiere casarse o no? No Sí se quiere casar ¿Y usted se quiere casar o va a esperar un poquito? ¿Está esperando? Se queda a esperar un poquito Ay, qué cómico Ay, mi Dios querido Estos muchachos Estos muchachos Bueno, Fernandito se ha casado como cinco veces ya Él es un referente que tenemos aquí Que nosotros aprendemos Como cinco veces se ha casado a Fernandito ¿Cuánto? ¡Siete! ¡Siete veces te casaste, Fernando! ¡Qué fantástico! ¡Siete veces, Fernando! Escuche Tiene para ponerme ahí el mapa de... Quiero el mapa de América completo Porque quiero decirles cómo voy a viajar Voy a empezar por los Estados Unidos hoy Y entonces les voy a ir diciendo ¿Hacia dónde voy a ir? Porque quiero ir a Colombia Quiero ir a Chile Quiero pasar a Argentina Honduras Nicaragua Guatemala Todo eso Por todos esos lugares quiero pasar Para ir haciendo comiditas ¿Cuál es el plato típico de Guatemala, Gloria? El, 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 ¿cómo se llama esa la...? El plato típico No, 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 el plato típico Hay uno típico Si no sabes tú, ¿cómo es que se llama el, 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 las pupusas? Esa es de Nicodé O el Salvador Ese es de El Salvador La pupusa de El Salvador Bueno, está bien Me equivoqué Bueno, vamos a meter un poquito acá Bueno, nos da el tiempo Vamos a meter más Sí, mete más, más papas Mete más papas Miren qué lindas las papas, muchachos Le vamos a poner un poquito de sal ¿Eh? Le vamos a poner un poquito de sal A las papitas Las vamos a revolver aquí Y entonces lo que voy a hacer es Les voy a llamar, ¿eh? Venga, venga, Fernandito Pruébenme mis papitas Venga aquí Venga que les voy a dar para que me pruebe las papitas A ver qué tal les quedaron las papitas a Ney Venga aquí O lleve, o lleve, venga Gloria Mejor Porque ellos están trabajando Llévenle una papita para cada uno A los muchachos ¿Pueden firmar? Oh my goodness Una papita para cada uno ¿Me entendió? Una Y no se Y usted no se las va a comer todas Yo no puedo ¿Usted no puede comer? ¿Qué le pasa? ¿Está dieta? Sigue con la dieta No, no Empecé con la dieta No, ya espera ahora porque viste que está Ney Me dice que quiere poner más papas aquí Está bueno que me haya pasado eso ¿Qué sucede? Si aquí ahora ya el aceite se enfrío un poquito Déjelo que levante otra vez temperatura Para que así le quedan bien crocantitas Le quedan, ¿eh? Las papitas Veo cómo están estas que ya están crocantes Pruebe una si quiere No me decís nada ¿Veo qué rica? Muy bueno ¿Tiene otra llamadita, señor director? Aló, buenas tardes Aló ¿Me va a poner el mapita, pibe? ¿Tiene el mapita? Espere, hermano, que lo tiene, lo escucha Porque no lo escucho bien No escucho nada Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo anda? Bastante bien, gracias a Dios Qué bueno, mi amor ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Sonia Ansuari Sonia, encantado Encantado de tener usted todos los días Aprendiendo cosas nuevas Otras que sabemos y las modificamos Y así usted nos dan Incentivo para Para cocinar todos los días Ah, qué bueno, mi amor Qué bueno ¿De dónde es usted? Usted está bendecido Usted está bendecido Por Dios ¿Qué, qué? Yo escucho todos los días El programa Lo veo con mi mamá Que tiene 90 años Y los ¿92 años tiene? El programa ¿Cómo se llama la? Una preguntita, don David Disculpe Una preguntita Dígame ¿Usted le echó a la carne Algo para amarrarla Como pan rallado O huevo O algo, nada No, a estas No las puse nada Están totalmente naturales La carne molida Ajo Cebolla Y nada más Y nada más que eso Y no tiene de salma Qué bueno Sí, porque están totalmente naturales Ahora Usted si quiera La hamburguesa Yo ya he hecho En otras oportunidades acá Le agrega huevo Le agrega pan rallado Le puede agregar Un poquito de harina Lo que usted quiera Inclusive hay gente Que le pone hasta pal mojado Wow Así es Está muy rica Si se bendiga No se desbaratan Después Quizás una salsa después No, mire Esta simplemente Lo que hace Las aprieta bien Para que Y mire Están totalmente enteras No tienen nada No va a pasar nada aquí Muy bien Bueno, mire Yo soy cubana Vivo en Jalía Y me gustaría Que usted hiciera Un ripo Kimbombó Kimbombó Con plátano verde En bola Como lo hacía Mi abuelita Hoy es un día Que yo estoy Para bañarme En Kimbombó Me encantaría Bañarme En Kimbombó ¿Vio? Para que todo Le revalen Si No tengo Kimbombó Acá Si no me ¿Sabes qué? Estaría así Refregándome Como si fuera Jabón Ah, sí Bueno, me gustaría Que me anotara Para ver si tengo La suerte De ganarme La cafetera Porque nunca me he ganado Ni un artista Quédese ahí Que ya la van a anotar A usted Y el abuelito ¿Ok? Bueno, que Dios Lo siga bendeciendo Y que siga siendo Tan agradable Y tan accesible A todos Bueno, cómo no Le mando un besito Al colectivo también Cómo no Gracias señora Gracias Gracias a usted Bueno, muchachos ¿Cómo vamos Con las hamburguesitas? Vamos a empezar A montarlas Mira, vamos a empezar A ponerle La pancetita Ahí vamos con la foto A ver, vamos con la foto Eso es Ahí va A ver la foto Ahí tenemos Pero es que yo no veo Nada de aquí No veo nada Bueno, por ejemplo Vamos a empezar De arriba a abajo Canadá ¿Qué comida Canadá en Canadá? ¿Qué comemos en Canadá? En Canadá Sancocho Sancocho Frijoles Canadá hace un frío Los pancakes Son de Canadá No, ¿sabes qué? El salmón El salmón Todos esos pescados Esos pescados Se deben de comer ahí Vamos a averiguar Un poquito de Canadá Bueno, estamos en Estados Unidos Mañana voy para Canadá Está bien Entonces de Canadá Me voy a ir a México ¿No? Entonces después para abajo Dime a ver todos los países Que están ahí chiquitos Uno al lado del otro Que no sé cuáles son Los que están pegados Porque no los veo Guatemala Honduras Guatemala Honduras Salvador Ecuador Ecuador Tenemos que ir a una pausita Vamos a ir a una pausita Enseguida a la pausita Vamos a ver A ver en Centroamérica Todos los paisitos chiquitos Esos que hay No me dejes solo Que están cocinando Con Don Davis Seguimos acá en Cocinando con Don Davis Bueno, ahí van las hamburguesitas listas Ya casi, casi Aquí ya Neite está terminando ¿Quiere que yo le termine de cortar eso? Eh Demelo Demelo pa' acá Demelo pa' acá Porque así ya usted ¿Eh? Usted puede seguir Tráiganme a ver Vamos a ponerlas en algún recipiente Tráiganme a ponerlas en algún recipiente Para allá que nos quede esto Vamos a hacerlo en gajitos Para que Ya quede Entonces corto un gajito hacia un lado Y otro gajito hacia el otro Y ya quedan listos los boñatitos Así que tenemos boñatitos Este es el que les gusta a ustedes acá Este es el boñatito que les gusta a ustedes Ahí está Póngale un poquito de De Agua Para que no se Y entonces después Cuando ya quede este listo Ya cuando estas papitas estén listas Ahí mismo agregamos El boñato Para que Hacer un contraste de sabor Dígame Ok, le miro ¿Qué le va a poner? Agua Sí, agua Y azúcar No, no le ponga azúcar ¿Le va a poner azúcar? A eso Lo que pasa es que Cuando le ponga azúcar Y lo fría Bueno, pruébelo Delis, pruébelo Pruebe, hágalo Total Vamos a poner Lo que sí tiene que secarlo Después Para que No se le vaya a Póngale un poquito de azúcar Morena ¿Eh? Le va a poner Para que le quede dulce Le gustan las cosas dulces A usted, Neity ¿Eh? Le gustan las cosas dulces Su esposo debe ser dulce Pobre hombre Pobre hombre Pobre hombre Tengo que conocer a este hombre Yo tengo que conocerlo Para que Para darle unos consejos ¿Él tiene mi edad ¿O es mayor? ¿O es menor? Yo tengo 46 ¿Es menor? Es menor Pobre hombre Bueno, mire Cheddar Quesito cheddar Le vamos a poner Quesito cheddar Por arriba Quesito cheddar Voy a ponerle a todos Quesito cheddar Queso cheddar Es típico americano Ahora, yo le digo la verdad A mí no me gusta mucho Pero bueno Estamos haciendo hamburguesitas acá Yo me imagino que voy en la moto Por ahí Y paro en un En un pueblo de esos Totalmente gringos Donde están todos los rubios Esos comiendo hamburguesas Y bueno Ahí vamos a tener Las hamburguesitas estas Así es como se las van a dar Y bueno Entonces por eso Es que estoy haciendo Este viajecito Hoy voy por Estados Unidos Vamos a ver En esta semana A ver hasta dónde ¿Eh? Son cinco O sea que tengo para hacer Cinco países Mañana me voy a ir a Canadá Que ya hablamos de ir a Canadá Y en la semana Veré para dónde agarro Compré de las dos Miren Estas son más caseras Y estas vienen ¿Eh? Con el ajonjolí Como le dicen ustedes Por encima Con el sesame Sí ¿Eh? Lo tiene por encima Póngale Hágala con lo que usted quiera ¿Verdad? Que esto siempre es opción A cada persona De hacerlo con lo que quiera Voy a hacer cuatro de una Y voy a hacer cuatro de la otra ¿Eh? ¿Qué les parece? Cuatro de una y cuatro de la otra Entonces después ustedes Agarran la que ustedes quieran Muchachos ¿Qué les parece? Tengo para hacer ocho Así que Ocho tengo Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Perfectamente ocho Así que tengo dos, cuatro, seis, ocho Voy a sacar cuatro más Y ya las voy a hacer todas Porque me da el tiempo Para hacerlas todas ¿Eh? Me da el tiempo Para hacerlas todas Tengo que cortar Tengo que ponerle Le voy a poner A cada una Le vamos a poner Lechuga por debajo Vamos a poner lechuga Compre la lechuga Que quiera Yo compré esta lechuguita Crespa Estaba muy linda Y me gustó Porque tiene un colorcito bonito ¿Viste? La hojita Tiene un color bonito Lindo Para que quede lindo Por debajo de la hamburguesita Con la lechuga Bien típico Esto No hay nada De invento mío Simplemente Lo que estoy haciendo Es cuando usted va A una tienda de esas Que pide hamburguesa Le dan una hamburguesa de estas Estas hamburguesas Son inventos De los americanos O también Dice que puede ser También de los alemanes Parece Junto con los salchichas Con los chorizos Ahora tengo La otra semana Voy a ver si hago Que va a venir Un amigo mío De mi infancia De cuando yo Estaba en Uruguay Y mi amigo Le gusta la cocina Él es muy Buen cocinero Prepara muchos platos Y dentro de los platos Que prepara Que a mí me encanta Es el chorizo Él hace chorizo casero Mire cómo está este tomate Mire qué feo Que está este tomate Ah Pero eso es un desastre Yo no lo voy a usar Lo voy a dejar para el tuco Vamos a ¿Eh? No, ese tomate No, pero yo traje más aquí Yo tengo más tomate No, tengo más tomate Vamos a lavarlo Este Entonces Tomé Se llama Tomé Tomé Él prepara Los chorizos caseros Él tiene su receta De chorizos caseros Entonces lo que voy a hacer Con él Lo invité Para que venga al programa A cocinar conmigo Y vamos a preparar Los chorizos caseros Los vamos a hacer acá De cero O sea Vamos a comprar la carne Vamos a agarrar Y vamos a preparar Los chorizos de cero Para que ustedes vean Cómo se preparan Y usted si quiere en su casa Después hacerlo Lo va a poder hacer Perfectamente Eso No es difícil De hacer el chorizo Es un poquito engorroso El tema que hay que picar La carne O un tema ahí Pero bueno Lo vamos a hacer igual Vamos a hacerlo Para que nos quede Vamos a picar Estas otras Vamos a hacerlas todas Este otro pan También está en el supermercado Allí Pero es como que Es más caserito Este pan es de la panadería Señor Director ¿Tiene otra llamadita? No ¿Tiene otra llamadita? ¿Sabe qué? Este pan A mí me gusta más Que el pan ese americano Me parece que Como que es más Es más Es más Más natural ¿Eh? Aló ¿Quién habla? ¿Hola? Georgina Georgina ¿Cómo anda mi amor? Fan número uno Georgina Georgina Encantado ¿Cómo anda? Bien Bien Mirando Pero usted La Georgina ¿Usted la Georgina Es siempre la que vive allá Por Mayan Miguel? Por Jalía Georgina Te hablo por Facebook Mire ¿Y siempre ve el programa? ¿Está con su familia ahí? Sí Con Roberto Pardo Ah Con Roberto Su esposo Pero claro Yo la conozco Georgina ¿Te acuerdas que te decía Él te decía Los números De la charada Lo que significaba ¿Te acuerdas? Sí Claro ¿Cómo no? Nosotros fuimos Uno de los primeros Que fuimos a tu programa Yo me acuerdo de Roberto Y usted Claro ¿Cómo no? Hace tiempo Lo que pasa es que no hablo Y es tanta gente Que me confundo Tiendo a confundirme Pero sí la recuerdo bien ¿Cómo no? ¿Cómo anda Georgina? ¿Y su esposo ¿Cómo está? Bien 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 No dejamos de ver Tu programa Ni un día Ah Qué bueno Escuche ¿Usted ha viajado? ¿Ha ido de paseo o no? ¿Dónde? ¿Ha estado de paseo o no? En Paseo Sí De paseo ¿No ha viajado usted? No Yo no estaba en paseo ¿Por qué? No porque estoy Estoy haciendo ahora Un paseíto Me inventé un paseíto Por América América ¿No? Ajá América del Norte América Central Y América del Sur Entonces la idea mía Es ir cocinando De cada país Y bueno Ir aprendiendo un poquito De la cultura de cada uno Eso es lo que quiero hacer Por eso le hablaba Del paseo Ah que bueno Entonces hoy arranqué Por Estados Unidos Y estoy con las hamburguesitas ¿Viste? Estoy con las hamburguesitas Qué rico Estoy con las hamburguesitas Muchachos ¿Qué les pongo? Mayonesa a todos ¿Verdad? Me encanta la hamburguesa ¿Perdón Georgina? Que me encanta la hamburguesa Ay a mí también Qué ricas que son ¿Y tú las haces O las compras hechas ya? No A mí me gusta hacerlas ¿Te gusta hacerlas? ¿Cómo las haces? ¿Tienes alguna receta o no? No No Lo que estaba mirando Que tú no le echaste Ni huevo Ni pan molido Nada Las hice Solo con carne Con carne molida Nada más ¿Viste? Me gusta Me gusta más así Sí porque bien natural No tiene nada Simplemente un poquito de sal Si quiere ponerle Y si no Puede ponerle un poquito de orégano No sé Póngale lo que usted quiera Más o menos por ahí Pero me gustan Me gustan como tú las hiciste Ah bueno Yo te puse Ahora poco Te puse los ají rellenos Que aprendí contigo A hacerlos en el horno Ah los hiciste Los ají Sí Yo te puse una foto Ustedes los hacen Los verdes Son los tuyos ¿Verdad? Yo los vi ahí Ustedes los ponen Los hacen en la cacerola ¿Verdad? En la olla No, no Yo los hice En un paire En un molde de cristal paire Y los puse al horno Ah sí, sí, sí No, no Yo sé lo que me estás diciendo Pero pensé que ustedes Lo hacían en la olla Lo hacían en la cacerola En una cazuela de hierro Ah sí Yo los ponía La mitad de aceite Y los iba virando Los iba dorando Claro Pero lo hacen en el horno Y te quedan fantásticos ¿Viste? Sí En el horno es más sano Sí Voy a ponerle Ketchup también Mira Ketchup Ketchup Qué rico Bueno, le voy a dar oportunidad A otro fan tuyo Cómo no, mi amor Y la cafetera Cuando la vas a rifar Bueno, mi amor ¿Ya te anotaron? No, no No, yo me he anotado Bueno, no te muevas No cortes Porque Holguita Te recibe la llamada Ahora y así Para que te anote ¿Está bien? Perfecto Bueno, mi amor Te quiero mucho Saludo a tu esposo Chao, mi amor Bueno, miren Le puse ketchup Vamos a ponerle ketchup ¿Usted quiere que le ponga Algo más a usted? Algo especial Mostaza, por ejemplo ¿Le gusta la mostaza? ¿A todos le pongo mostaza? ¿Todos con mostaza? ¿Están seguros? ¿Totalmente seguros? Todos con mostaza No, no ¿Eh? ¿Un poquito de mostaza? ¿Eh? ¿Picante? ¿Qué más le pongo? ¿Picante? A ver ¡Buenos! 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 Oh, my goodness. Mira. Mira cómo quedó esto. Mírala. Mírala. Oh, mi Dios. Qué cosa más rica. Sufre, Neite. No, no. Usted no va a comer. Esta no me la van a tocar nadie, ¿ok? Esa no me la toque nadie porque esa es la mía. Ya la agarró. Ya la agarró. Gloria, vamos a hacer el sorteito. Estamos en ocho minutos. Vamos a ir recibiendo llamadas. ¿Cuánta gente va a notar? Miren los boñatitos. Miren los boñatitos cómo se hacen perfectamente también. Esto va a quedar espectacular. ¿Y? Está buena. ¿Viste qué rica le queda? Vieron que no le puse nada. No le puse huevo, no le puse harina, no le puse nada. Muy buena la acotación de la gente que se dio cuenta de eso que no le había puesto nada. No le puse absolutamente nada. Quedan espectaculares porque quedan suaves. ¿Viste? Quedan suavecitas. La carne se siente suave. Mire, le voy a dar una a usted para que ya después no me moleste más. ¿Todavía no? No, no, aquella es la mía. Esa es la mía. Mire, ¿qué le voy a dar una a usted? Mire, mire, comas esta. Venga aquí. Esta es para usted. Váyasela a comer ahí como los niños chicos, ¿viste? Váyase, agarre. Agarre la hamburguesa y váyase a sentar por ahí. Váyase a sentar a comer por ahí. Venga, venga aquí. Ahí está. Váyase para allá. Váyase. Ah, con papas fritas. Con papas fritas también. Bueno, ahí tiene papas fritas. Tome. Ya. Dale. Ve a sentarte, dale. Ve a sentarte. Fuera, 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 fuera. Así puedo seguir trabajando tranquilo. Mire. Qué cosa, ¿eh? Bueno, ¿qué más vas a comer? ¿Quieren alguno de ustedes comer, muchachos? ¿Ya están listos? Les voy a dar porque viene Misael hoy. ¿Viene Misael? Entonces, cuando ya venga él, ya no tengan problema. Le tengo que guardar una al señor director. Le voy a guardar una al señor director. Pero a ustedes, le voy a hacer así. Y lo vamos a cortar. Vamos a cortarla. Porque si no, no da para nada. Tenemos que cortarla. Vamos a cortarla. Vamos a cortarla. Vamos a cortarla al medio. Venga, Fernandito. Venga a buscar la suya. Venga a buscar la suya. ¿Sabe qué? No. ¿Sabe qué, Fernando? Tráiganme platos. Tráiganme platos porque... Ahí, ahí, ahí. Tráiganme platos porque si no después me regañan. ¿Qué? ¿Eh? Que no... Ahí vino Julito. Julito, ¿se va a llevar la suya también? Venga, venga. Venga a buscar la suya. Venga que ya la tengo aquí. Venga aquí, mire. Mire. Mire que fantástico, mira. Ahí la ves. Ahí la tienes, mira. Esta es para Fernando. Venga, Fernandito. Fernandito. Le pongo unas papitas, ¿verdad? Le pongo unas papitas. Unas papitas Fernandito acá. Ahí está. Buen provecho, Fernandito. Venga, Claria Julio, venga. Venga, Claria Julio. ¿Sabe que yo he probado la Claria, Julito? Yo sé lo que es la Claria. A mí ya no me puede mentir. ¿Eh? Está mentiroso. No te voy a probar. En un viaje por América. En un viaje por América. ¿Le pongo un poquito de sal a las papas? Sí, sí, sí. Le pongo un poquito. No, a cacho y pónmele todo lo que... Y quechua. Bueno, pero ya adquiere quechua también. Sí, bueno. En el costado igual, perfecto. Mucho, no mucho, pero un poquito. Como ustedes podrán ver, esta gente, ¿eh? Esta gente, si yo no les doy de comer, ¿quién les da de comer? Yo me imagino, ¿eh? Cómo deben estar las esposas de ustedes contentas porque don David les da de comer. Vuelvo a repetirles. 786-900-0188. El teléfono para que usted llame. 786-900-0188. Ahí lo tiene. Para que si usted quiere comprar una paellera. Tenemos de todas las medidas. Mire, le voy a mostrar. Tenemos de todas las medidas. Aquí a los muchachos les gustó esta. Dice que está buenísima. Mira, esta chiquita, que es para 6 personas. Hasta 6 personas. Tengo la otra, ¿eh? Tengo la otra que es para 8 personas. Tenemos esta otra, una variedad bárbara. Esta otra que es para 14 personas, que es la que estoy usando. Y esa otra que es para 20 y pico, ¿eh? Tiene de todas las medidas que usted quiere, ¿eh? Si usted quiere comprar y hacer para hacer sus comiditas a fin de año. Y además, desde Colombia, las excelentes cazuelas de barro que ya he cocinado. Mañana voy a hacer algo más con la cazuelita de barro. O la voy a dejar para cuando vaya para Centroamérica. Porque estas cazuelitas se usan mucho en Centroamérica, Colombia, Venezuela. Se usan... En Uruguay también se cocinan. Yo recuerdo de pequeño, en mi casa, se hacía el pescado, ¿eh? El pescado, el chupín. El chupín, me acuerdo. Le decíamos chupín. El pescado a la cazuela. Se hace en la cazuela de barro. Y se pone la cabeza del pescado por debajo para que no se queme. ¿Viste? Entonces, después, le vas agregando papitas, cebolla por arriba, en capas. Un día voy a tener que hacer un chupín acá para que ustedes vean. Vamos con otra hamburguesita. Señor director, ¿por qué no viene a buscar la suya? Venga, Oscar. Un momentito voy. Venga a buscar la suya y la del pibe. Que tengo que darle al pibe también que me pido. Entonces, Enéity, denme dos platitos. Así le doy un platito a cada uno ya. ¿Usted ya la tiene? ¿Usted no tiene, Lázaro? Ah, ninguno de los dos tiene. Mire, este es para usted. Mire, este es para usted. Sírvase. Este es para usted. Gracias, mi amigo. Yo soy muy amigo de Lázaro. Me llevo muy bien con él. Es gran amigo mío, Lázaro. Sí. Sí, él está todo el tiempo pendiente de las cosas mías. No sé por qué está tan pendiente. Él es grandote. No sé, ¿tendrá alguna cosita después de grande? No, no, no. Tome, este es para usted. Este es para usted. Juancito. Ay, qué rico, Juancito. Venga, señor director. Venga. Venga aquí. Venga aquí. Vamos a llamar, que tenemos la primera persona ganadora, y se llama Celina. A ver si Celina está. Tienes que contestar, cocinando con Don Davis. Cocinando con Don Davis. Señor director, ¿te le pongo un poquito más de algo de aquí? ¿Tú quieres algo? Así, plain. Plain. Ahí está. Plain para el señor director. ¿Tú le llevas a tu amigo el pibe? ¿Eh? ¿Tú le llevas a tu amigo el pibe? Toma, uno para cada uno. Entonces, esto es una para ti, una para ti y otra para el pibe. Allá estará el pibe allá adentro. ¡Eh, tú estás loco! ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? El pibe es así. Bueno. Y para Manuel, no. Para Manolo ya tengo acá. Vamos a ir de a uno. No me apuren, muchachos, porque tenemos que ir despacito. Vamos de a uno. Este es para usted y para el pibe. Déjeme que después Manolo, ahora le hablo a Manolo y a Santana. Y ya no tengo más papas fritas. Tienen que esperar que cocine. Váyase. Ahí está. Gracias, señor director. Muy amable. Hoy ya es el segundo que corro de la cocina. Ya es la segunda persona que corro de la cocina hoy. Hoy vine bastante alterado. Se me sale el coso de la oreja. Allí fue el fin de semana un señor para que me hiciera el aparatito para que no se me caiga. Es más de la oreja, pero se me sigue cayendo. Es horrible. Tengo que estarme poniendo el cuestionario. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, mire los boñatitos. ¿Vio los boñatitos? Vamos a dejarlos que se doren un poquito más. Mientras, voy a sacar las hamburguesitas ya. Las hamburguesas en la paellera quedan perfectas. Porque usted en la paellera prende el centro y después las va poniendo en el costado para que no se le quemen. Y no se le queman porque la temperatura está solo concentrada. Buenas tardes, cocinando con David. Pero, felicidades. Muchas gracias. Ese es el mejor programa que hay. Qué bueno, mi amor. ¿Cómo es que se llama la señora? Celina, ¿no? Sí, Celina, Celina. Pero, un gusto, Celina. ¿De dónde me habla? De aquí, de Kendall. De Kendall. ¿De qué? Está por allá, por Kendall. Más o menos, ¿a qué altura? ¿De la 88 y la...? 152.000 entre las 72.000. Oh, en las 70... Uh, allá arriba, está lejos. Mire, qué bueno. Mire, le voy a mostrar... Dame la cafetera. Dame la cafetera porque te has ganado una cafeterita hoy, eléctrica. Qué buena, que yo no tenía. Perdón, mi amor. Yo no tenía cafeterita eléctrica. ¿No tenías eléctrica? No, mi amor, no. Viste, esta está buena. Tú sabes que esta es la que hace... Igualita es la que hace la modita de café acá y le queda fantástica. ¿Eh? Si tú quieres, ella te puede pasar la receta para hacer el cafecito. ¿Eh? Pero, Celina, te felicito, mi amor. Gracias. ¿Cuándo pudieras recogerla? Bueno, si tú quieres venir ya, puedes venir. Hasta las 5 de la tarde estamos acá. Si no, a partir de mañana, 2920, Northwest 7th Street. ¿Puedo venir a la hora que usted está cocinando? ¿Puedes venir? No, pero yo ahora ya voy a terminar. Pero tú si quieres venir, ven. Lo que pasa es que te queda un poquito lejos. Deja para mañana. ¿Te parece? Ven mañana, 2920, Northwest 7th Street. Yo me voy a dar una pausita. Cuando regrese, ¿eh? Seguimos terminando con estas hamburguesitas. A ver si puedo terminar de comerme la mía. Dale, vamos a la pausa. Bueno, ya tenemos lista, ¿eh? Vamos a dejar el platito ahí, muchachos. Esta es para yo sacarle la foto nada más. Para yo sacarle la foto. Entonces vamos a llamar ahora, ¿ah? Que me falta para darle a Santana, Manolo y Olguita. Vengan los tres, vamos. Santana, Manolo y Olguita. Rapidito. Dale que se nos va el show. Y saben que ahora después tienen que concentrarse, ¿eh? Porque viene la seriedad en persona. Y entonces se jorobaron. Así que venga aquí, Santana. Santana. Bueno, mira, ¿sabes qué es Santana? No, te tengo que dar. Ah, ¿vas a llevarle a Manolito también? Bueno, toma. Esa es para ti y esta es para Manolito. Lo que te voy a dar es boniato porque las papas fritas ya me las comieron todas. Así que te voy a dar unos boniatitos, ¿eh? Boniatito, mira. Boniatito para ti. Y boniatito para Manolito. ¿Está bien? Gracias. ¿Eh? Por nada, jefe, gracias. Está todo saliendo muy lindo. Les queda muy bonito todo. Es el muchacho, se les queda bárbaro. Bueno, tenemos... Ay, me faltó el guito. Dame un platito, guita. Dame un platito ahí. Dame un platito. Ah, acá, acá. No, me agarra loco. Fernando, ¿usted está buscando otro pedazo? ¿Tanto le gustó? No, no me pongan boñato. ¿Eh? ¿No le gusta el boñato? ¿No le gusta el boñatito? Ah, cómase un pedacito. Mire, cómase. Ahí está. Venga, Fernando, venga, venga, venga. Venga aquí, venga. Porque lo veo que está muy regañón. ¿Qué le pasa? Está muy regañón. Pásenme otra llamada, señor director. Pásenme otra llamada. A ver, vamos a hablar con alguien más. No tenemos nada más para regalar hoy. Hoy estamos corto de... Corto de regalo. ¿Saben qué? Lo que sí me pasó es que tengo una. No sé por qué, pero me sobró una aquí. Voy a armar otra. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, señora? ¿Quién me habla? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Muy bien todo, gracias. ¿Cómo se llama usted? María Díaz. María Díaz. María, la vamos a anotar para el concurso de mañana porque hoy ya regalamos la cafetera. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a ver qué mañana tenemos para regalar. Algo vamos a buscar ahí. Vamos a ver qué conseguimos para regalarle mañana. ¿De dónde me habla, María? Solamente hablando con usted es suficiente. Ah, mi amor. ¿De dónde me habla usted? De Jayalía. De Jayalía. De Jayalía. De Jayalía. Porque ahí tengo un par de mecánicos que me arreglan los equipos de los restaurantes. Yo voy ahí a la parte, a donde está el canal Telemundo. Ah, por la 51. Por ejemplo, la 51 y la 8. Ese mismo, la 51. La 51, creo que. Por ahí tengo dos personas que son mecánicos que me arreglan. ¿Por dónde vive usted? Yo vivo en la nueva avenida y 14 calles. Ah, pero eso está para el otro lado, ¿no? Más para aquí. Está más arriba, ¿verdad? Sí, más arriba. Claro, más arriba. Carmen, mi secretaria también es de Jayalía. Ahí una vez me quiso llevar para Jayalía también. Pero es que lo que pasa es que... Claro, estamos esperando que pongamos un restaurante aquí. Bueno, si Dios quiere. Vamos a ver, capaz que ahora más adelante. ¿De qué parte? Usted es cubana, ¿verdad? Cubana, sí. ¿Dónde nació? No, nací en el campo. Yo no soy de La Habana, ¿no? Yo soy del campo, un pueblecito campo. No es de ningún piso. ¿Cómo se llama? Ahí no había un piso. Pero, ¿cómo se llama el lugar? Congoja. ¿Cómo? Congoja. Congoja. Es un cacerí. Congoja. ¿De Roda? Dice que es de Roda. Congoja. Sí, cerquita de Roda. Ah, mire usted. Qué bueno, Congoja, ¿eh? Hasta mañana. Bye, 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 bye. No, 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 no ¡Gracias!